¿Cuándo fue la última vez que te vi? Llevabas la camisa gris, no pude despedirme Todo fue tan rápido y sin calcular Distancias que me llevan al espacio Sin razón, todo se me oscureció Ya no tengo recuerdos, ni mañana Me voy para volver a traer Así ella se reconocerá Me voy para volver a traer ¿Por qué no logro escuchar mi voz? Hay niños en el patio que no me conocen Me voy para volver a traer Me voy para volver a traer Así ella se reconocerá Me voy para volver a traer Me voy para volver a traer Me voy para volver a traer Me voy para volver a traer